Te creíste que con tus mentiras ganaba su amor Las salidas, el jovil, la joya apresada, tu antojo Una mujer como ella Yo le di su valor, le enseñé a brillar como una estrella Si tu tiempo pasó no es mi culpa que ya no te quiera Ahora soy el dueño de su amor, le di una vida nueva Machacando el slow, haciendo temas con flow No tengo money, no soy lindo, ni cantante de soul Pero ven a mi show, ahora que ve aquí soy yo Como la chica con mi cama sale bailando en dembow Así que abre que voy, afetate todo el salario para que no digas no Voy a contar hasta tres, ya voy por dos Así que muévete papito, ve bajando, let's go Oye mamita yo me vuelvo a necesitario, si eres tu novio que me tome con el talio Por eso es sin fondo monetario, te doy la juventura que no me tome con el talio Oye mamita yo me vuelvo a necesitario, si eres tu novio que me tome con el talio Por eso es sin fondo monetario, te doy la juventura que no me tome con el talio Necesito un poema en mi cama desnuda ¿Para qué? Para que de eso no le quede duda que la conozco yo Me lo que usted Que lo grabe su labia y sabor a mi consume Que pienso en mi cuando está con usted Porque a mi lado ella se siente toda como una mujer Me gusta lo sin tierra como yo Y como yo ni uno es lo único que te muero con el talio Porque le ha puesto el salario aunque ella se siente lo que tengo un fondo monetario Algo me dice que tu no entiendes Si que a su cuerpo tu te aferras Y a tus amigos te aconsejaron y no No hay manera de que tú te hagas Sé que te gusta pero ya no puede ser Mantente lejos, desapareces Hace un minuto me confesó Que ahora soy yo quien le estremece No baila contigo 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 Me voy por un escenario, me voy por un escenario Estregaré todo lo que me tome en tu pincelio Por eso, si con amor mental y te duele la lectura Que no hemos casado Que no te quedas bien el traje, si la jeba Se te fue, conmigo no te falles No tienes tido, me traje mucho menos fija No tengo culpa que sin fuego no lo pague tu escritor ¿Qué pasó papi? El dinero se acabó La manilla y la cadena que usted le regaló Le llenaste toda la boca de oro 22 No me importó, no existió, lo material no resistió Eres tu hueso, de diablo son las cosas Y el otro es el reggaeton con un ramo de rosa Le di en el oído de verdad que eres hermosa Y se fue, sin comprarle tantas cosas Tuco tu mano para la o que te saque de la oscura Que ese tipo enfermedades, loco, yo no las juro Yo estaré en mi casa, en el cuarto oscuro Con la barra de tarea llenándole discos Ya no baila contigo, y conmigo se despenta Dime mi hermano, para que te sirve la pelota No baila contigo, y conmigo se despenta Dime mi hermano, para que te sirve la pelota No baila contigo, y conmigo se despenta No baila contigo, y conmigo se despenta No baila contigo, y conmigo se despenta Mira, es mucho, acogiendo de una sola vez Si me quedo, oye, el talento de barrio Se contaron los cuatro, y vea el play Guara, guapa, guara, guara, guara Guara, 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 guara 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 ¿Cuál es la guara? ¿Cuál es la guara? Me consulte Gracias por ver el video.